fíjense amigos de youtube que ya tenía tiempo queriendo reaccionar a este vídeo donde esté una chica es violentada por escoger mal al bad boy este este por un tipo así bueno vamos a adelantar un poquito el el vídeo porque tiene imágenes medias fuertes este este tipo hasta el bebé la llevas sí pues como les iba diciendo por fijarse en el en el bad boy este por no saber conocerlo este en el noviazgo esta chica escoge este tarado y muchas chicas son así les gusta la mala vida desde el primer golpe que les da su pareja es para dejarlo yo sé que a veces las amenazan y todo eso pero deben de actuar a tiempo nunca comprometerse con esta clase de de idiotas este les pedí a otros youtubers que reaccionaran a este vídeo pero me mandaron por un tubo a mí me da mucho coraje toda esta clase de cosas ya como se bajaron un poquito las aguas este da coraje ver tipos tan nefastos como este que hasta le valió 10 de mayo su bebé y hasta lo tumbó hasta el bebé sale se escucha un bebé llorando ahí ustedes qué opinan de este tema amigos de youtube y y y y y y